Arias que la abre a la pelota para la corrida del platinado Brazuna Brazuna que ya la tiene Lo marca Tiago Portesi, supera la marca, Brazuna ¿Qué fue eso? Un centro, un tiro al arco Le terminaron trochas, pero no llegaba González Si llegaba Juani Contena, Juani Contena para Bomagio Pelotazo largo de Bomagio ¿Qué falta? ¿Qué falta sobre Portesi? Faltas de Brazuna Encima es amarilla eso, porque se va a disparar algo Ojo, eh Falta de Brazuna en la medialuna sobre Portesi No cobrada por el árbitro Quiero contarla de Portesi, digo, una jugada bárbara La Mercedes le deja cana, cana con Portesi Portesi que la quiere tocar por arriba El arquero, se quedó corta Y ahora se puede venir el gol de trocha a Gustavo Miranda Le pegó ¡Gooooool! 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 ¡Gooooool de trocha! Al final apareció por ahí Marcelo González contra la línea Porque la había dejado corta en el rebote el arquero Agustín Rodríguez Y cuando Mercedes era más Cuando Mercedes había tenido al menos dos o tres situaciones para estar uno a cero arriba Trocha con un pelotazo largo hacia Gustavo Miranda Terminó haciendo el gol uno a cero a los cuarenta y seis de este primer tiempo en cancha de la liga Bueno, veremos qué partido se da ahora La pelota que está en el aire El remate era de Marcelo González Muy buena la tajada del arquero Agustín Rodríguez Estuvo el segundo trocha Arrancó dormido Mercedes Se viene el tiro libre, le va a dar módulo a la pelota Demasiado abierta el segundo palo, le quieren meter adentro, le termina quedando el número dos ¡Ay! Manuel González que le pegaba al arco Cada vez que ha tenido que resolver, resuelve con los botines redondes ¿A dónde fue el arquero? ¿A dónde fue el arquero? ¡Ah! Guay Es amarilla Salió el arquero lejos Y está monestado el arquero ¿Está monestado el arquero? Sí, está monestado el arquero Se va el arquero expulsado Salió el arquero lejos a cortar a Portesi Casi afuera del área salió a cortar, ¿no? Sí, casi afuera del área Casi le comete penaltos Sí, sí, sí Casi le comete penaltos El arquero salió mal Yo lo veía venir porque aparte está como un jugador de trocha Claro Así la gane Portesi Portesi se va para el lado derecho No tenía peligro de gol Digo, el arquero salió Salió mal Lo tocó, sigue a Portesi Fue full, todo full fue Digo, está bien amonestado Sí A Patricia pasa a Patricia de Roja, ¿no? Cerca del vértice del área Del área grande Del arco defendido ahora por Matías Garcés Nuevamente tres en la barrera ¡Se viene el remate! ¡Eh! Garcés al arco La sacó por arriba el travesaño ¡Muy bien el arquero! Ahí con el volante El centro es de Chenone ¡Uy! Caía en el área Franco Gatti No Después el arquero Garcés ¿Qué? La sacó como si estuviera jugando al bola Y le quedó la pelota ¿Quién? La rosa Veremos qué es lo que pasa Ahí jugada preparada, eh, Mercedes No, mirá vos Fue por arriba que venció Chenone ¡Ah, bueno! La pelota que la termina sacando Garcés Bueno, esta la agarró Garcés Increíble Se la terminó sacando el grito al Pepe ¡Qué raro! Es malo Va a haber una roja, eh Seguro Roja para Regueiro Sí ¿Pero roja directa? Sí, así es Estaba molestado Regueiro Pero no le mostró la... No le mostró la segunda amarilla No, no, fue roja directa Será... No, no le mostró el grito No le mostró el grito al Pepe Roja directa No, aparentemente O la Liga No sé, como venía en la mano Como eran partidos entre los dos salinos Serían que fueran por el... Otra roja más Contardi Contardi expulsado Lo bajó a Pereira Contardi su primer pulso En el Federal B hace una semana Más o menos Sí La pelota que está en juego La tiene el número 13 González Cuando, señoras y señores Se ha consumado la clasificación de Trocha A las semifinales El próximo miércoles Estará jugando Ante Amefit Barrio San Martín